Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, un abrazo bien especial desde Bogotá, Colombia para todos nuestros amables cibernautas en el globo terráqueo. Y en esta oportunidad tendremos una pequeña entrevista con Mario de Jesús Arango, cantante antioqueño colombiano él de Música Salsa. Bienvenidos. Un placer dirigirme a todos ustedes y por aquí, bueno, para contarles lo nuevo ya como solista, porque estuve 23 años en Caneo, ahora ya estoy como solista Mario de Jesús. Mucho tiempo con el grupo Caneo, ¿no? Una orquesta que se internacionalizó e impuso muchos éxitos. De esos que podamos recordar y que la gente los haya podido bailar en cualquier época del año, ¿cuáles podemos citar, mi querido Mario? Bueno, son tantos, por ejemplo, de punta a punta. Abrázame, apriétame. Ese fue el primer tema que yo grabé con Caneo. Y luego vino, para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, luego vino, hay algo que te quiero decir y no me animó. Y por ejemplo, los últimos que hice con Caneo fue un tema muy bonito que se dio aquí en Bogotá. Dime qué voy a hacer sin ti, cómo sacarte de mi vida. Dime cómo seré feliz, si aún no sé bien, ¿por qué me olvidas? Y ahora ya viene lo nuevo, que es un tema nuevecito como solista de Camilo Sexto, pero en la voz mía ya con ritmo de salsa y dice, escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí. Bueno, ¿con arreglos de quién viene esta producción? Porque noté por ahí que es de un gran artista que ha estado en muchísimas orquestas y con muchísimos solistas y quiero que lo digan su voz. Hombre, pero por supuesto, José Aguirre. Arreglistas son de Cali, de Nietzsche, de la India, de Yuri Buenaventura. Participó también en los arreglos de Luis Enrique y ahora con Mario de Jesús es esta linda canción. Estamos tardíos en ofrecerle un homenaje a José Aguirre, ¿no? Yo creo que sí, hay que hacerlo porque en vida, después de muerto no, hay que hacerlo en vida. José Aguirre, talento y gran maestro arreglista de acá de Colombia. Y recientemente que hizo ese trabajo discográfico para Adriana Chamorro. Excelente, es que es sin palabras con este señor, que es un gran talento colombiano. Vaya, el saludo para José Aguirre, por supuesto, para toda la familia, para Adriana, para sus hijos. Y muchas gracias, José, por regalarnos de sus arreglos esa música maravillosa, porque muchas veces nos fijamos, es en el vocalista, pero no en el arreglista, y mucho menos en el compositor. Claro, en este caso el compositor es muy conocido, Camilo Sesto, que esto es un tema que se hizo de la más llamada plancha, que no se debe llamar plancha porque son temas muy bonitos. Simplemente lo hice en ritmo de salsa para que la juventud de ahora conozca lo que era esta música anteriormente, en los años 70, 80, 90, y el arreglo magistral de José Aguirre. Y también lo que ha hecho mi manager y productor, que es Mauricio Longas, que también le ha puesto el pecho a esto. Bueno, ¿cómo logra esa voz tan maravillosa que le conocemos actualmente, Mario? Bueno, esa voz se conserva tomando otra noche. No, mentira, no, no. No me digas eso. No, 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 mentira, no, al contrario. Acostándose tempranito, ser muy juicioso, no fumar, no tomar mucho licor, no desmandarse, y rogándole a Dios que siempre te conserve y te dé la salud, porque Él es el que le da uno en todo. Simplemente nací con ese talento, un oído muy especial que me dio mi Dios. Eso no lo enseña en ninguna parte. Y me fui haciendo como hacen los actores en el tablado. Así me fui haciendo y escuchando a los grandes. Yo empecé escuchando boleros. Hay un bolerista que para mí era mi ídolo, un venezolano, Felipe Pirella, Emil Tiño, todos los boleristas de la Sonora. Pero más que todo escuchaba la salsa que hacía Cheo Feliciano, Héctor Lavó, la Sonora Ponceña, Willy Rosario, Willy Colón, El Gran Combo, Frankie Ruiz, a todos los escuchaba a un amiguito mío, que es amigo tremendo, se llama Andy Montañez. Y bueno, a todos ellos los escuchaba y a todos les aprendí un poquito. Con mi voz, bueno, ya identifique o entendí cómo era eso, y ya con la voz que mi Dios me dio, empecé a cantarlo, pero sí les cogí un poquito del swing que ellos tienen. Claro, me comentaba que más de 20 años en la orquesta Caneo. ¿Cómo se logra estar tanto en una orquesta, la unidad? Porque eso finalmente es una familia, ¿no? Mira, exactamente estuve 23 años. La unidad es que Caneo era, o es, es una gran familia y es un nombre que llevo en el corazón y les tengo mucha gratitud. No tengo ninguna gratitud para Caneo, para su director general, Juan Guillermo Galvis. Y ¿por qué me quedé tantos años? Porque en realidad esto era como una familia. Pero ya llegó el momento de que yo creo que cumplí un ciclo y quiero, quise hacer esto ya como solista junto con Mauricio, mi manager y productor, y ver qué pasa ahora con la voz ya sola, Mario de Jesús. Bueno, entonces ha lanzado el primer single que llaman, el primer sencillo. ¿Cuándo saldrá próximamente el trabajo? Bueno, por ahora tenemos el sencillo que estamos promocionando, Enamórate de mí. Pero te cuento que vienen temas de Willy García, cantantes son de Cali. Viene, si Dios quiere y nos lo permite, este señor muy importante que se llama Omar Geles, que estamos esperando. Y también, ah, claro que sí, me dice por aquí mi manager y eso es un sueño. Yo quiero que Tommy Villarín y me haga arreglos. Bendito, palabras mayores, por supuesto. Como dicen ahí en Puerto Rico, ¡ay, bendito! Claro que aquí tenemos muy buen talento. Bueno, los músicos que le acompañan, ¿son tomados de diferentes orquestas o ya hizo su propia banda? Mire, los músicos que me acompañaron ahí son todos de Cali, los mejores. El que hizo la percusión se llama Carlos Abogal. Ese es el mejor percusionista personalmente, que le digo para mí. Correcto. Carlos Abogal. Los coros de Carlos Guerrero, Diego Galindo y Héctor Viverus. En el piano estuvo Andrés, las trompetas José Aguirre, los trombones del hermano José Aguirre. Leo. Leo, Leo, sí. Bueno, ¿quién más se me escapa? Bueno, no recuerdo, pero... Para todos un especial saludo. Sí, claro, un especial saludo y son un talento y son colombianos. Bueno, recientemente el gran combo de Puerto Rico, institución salsera, que todos queremos, la hacemos nuestra. Se estuvo presentando en la ciudad de Bogotá en un lugar muy importante. Usted tuvo la oportunidad de estar en Tarima, al lado de estos grandes y fue ovacionado. ¿Cómo le fue? ¿Cómo se sintió? ¿Qué recepción recibió? Bueno, para mí fue un orgullo estar al lado del gran combo, una gran institución, la Universidad de la Salsa. Compartí con ellos en Tarima, claro, me invitaron y uno se asusta, pero de todas maneras es un gran orgullo estar con esta gente porque, como decimos, dentro del ámbito de música son caballos. Así es. Y bueno, y también he compartido con adolescentes de orquesta, Willy González, con todos ellos, y eso es un honor estar con estos grandes artistas. Bueno, este programa lo escuchan en todo el globo aterráqueo, así que donde tenga amigos, por favor, salúdelos y de una vez a toda esa colonia colombiana que tanto nos quiere y tanto nos escucha. Bueno, mi gente del mundo, el saludo para toda la gente de parte de Mario de Jesús a ti por darme esa oportunidad, por permitirme entrar a sus estudios y compartir un ratico con todos los oyentes. Es Mario de Jesús Arango, cantante nuestro colombiano, que perteneció por 23 años a la orquesta Caneo de la ciudad de Medellín y ahora es solista. Esta nota la hemos logrado en el año 2011 y está para todos ustedes a través de la internet. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Sigan con OZ Producciones, que les traemos más sorpresas, más entrevistas. Y no olvides suscribirse. Hasta la próxima.